Buenas tardes corazones, pues miren aquí les traigo una nueva receta, mi primer receta, este es carne, ahí son dos libras, ahí es un arroz, ese ya lo tenía listo, usé jitomate, usé cebolla y usé chile serrano, ese es a su gusto, si ustedes les quieren poner más o menos, ustedes deciden. Y pues ahí empecé a picar el jitomate, los chiles, solamente les hice un hoyito y pues sigan viendo. Miren ahí cuando ya tienen todo listo. Este le voy a poner ahí pues los chiles, no se grabó, pensé que estaba grabando cuando le puse los ajos, pero en ese punto también le ponen tres ajos machucados o como ustedes gusten. Y ya ahí vamos a dejar para que los chiles también se doren poquito y pues ahí vamos a después a ponerle la cebolla. Miren pues ahí ya le puse la cebolla y vamos a dejar igual que se sofría poquito y pues seguir moviéndole chicas, ahí ustedes le ponen sal a su gusto, como a ustedes les guste de salado desabrido. Y pues miren ahí ya ven que ya le estoy poniendo el jitomate, ya solamente vamos a dejar que se sazone todo, que se sofría todo bien suavecito para poder apagarle. Yo le puse un chorrito de agua para que soltara un poquito de jugo, entonces si ustedes le quieren poner un una poquita de agua, si no quieren, si les gusta así, así lo pueden dejar. Pero créanme que el ajo le da un sabor muy muy rico a esta, a esta carne así. Bueno le pueden decir carne cebollada, carne a la mexicana o carne con verdura, como ustedes gusten. Y pues ahí miren ya este, ya les tomo unas fotos de los que los acompañé con los frijolitos, arroz, este, y pues ahí van a ir viendo ustedes como, como quedó, este, se ve muy rico. Y estuvo muy rico y pues sin más que decir chicas, les agradezco que me hagan acompañado hasta el final del video. Nos vemos en un próximo video, Dios me los bendiga a todos.